¡Hala, para adentro! ¡Oh, no! La plataforma se ha llevado a Princesa de la Priscia, el maestro ¡Quinopio! ¡Ale, vámonos! ¡Que se vaya a tomar por saco! ¡Muy buenas a todos, soy Heldor! Y vamos a continuar Mario, Luigi, Dream Team Bros aquí en TGM en español ¡Cómo me mola saltar con los dos de forma distinta, tío! En fin, supongo que tenemos que hablar con este, ¿no? He terminado con la visita ¡Uy! Deciros, todos los sábados tendremos un capítulo si vemos que la serie va funcionando que si os gusta mucho, pero bueno ¡Parfait! ¿Cómo se pronuncia eso? Princesa Peach y acompañantes, prestadme atención Más adelante encontraréis otra de nuestras atracciones turísticas, ¿wí? Y hoy os hemos preparado una actividad especial, solo para vosotros Preparados para una experiencia única Me da un miedo vuestras actividades En fin ¿Cuál es la actividad? ¿Pero qué? Bienvenidos Bienvenidos a la Isla Almohada Soy el encargado de la Isla del Tok Modorra Hombre, este Me gustaría hablaros sobre su historia Hace mucho, mucho tiempo Los Almohadas establecieron aquí y fundaron el Reino Almohada El Reino prosperó durante un tiempo Pero decayó y desapareció para siempre ¿Qué ocurrió con los Almohadas? La pregunta sigue sin respuesta Es uno de los muchos misterios que estamos intentando resolver De hecho, otro de esos misterios yace en las entrañas del castillo Algunos dicen que ahí se esconde un tesoro desde los tiempos del Reino Almohada ¡Vamos para allá! Los pasaditos más profundos se han descubierto hace muy poco ¿Qué tesoros pensáis que yacen en... Ya... En Sador Mío El tontaco Oh, cielos ¡Qué fascinante! Así que en este castillo yace un tesoro oculto ¿Qué será? No te subas ahí porque tiene mala pinta De hecho, sí Vamos a ir todos para allá, ¿verdad? Tengo mal presentimiento Haz de caso a este hombre que suele acertar ¡Hala, para adentro! ¡Oh, no! La plataforma se ha llevado a Princesa Pich y el maestro Quinopio ¡Ale, vámonos! ¡Que se haya tomado por saco! ¿Por qué habéis montado la plataforma propulsada? ¡Ah, uy! Hace poco que hemos descubierto la antigua zona secreta en las profundidades ¡Uy! Sí que instalamos la plataforma para poder explorarla Pero está en periodo de pruebas Bueno, lo estaba La presión de sus petits piececitos ha debido activar el mecanismo ¿No? ¡Uy! ¡La tecnología! ¡Se es magnifique! ¿Qué hay exactamente ahí? No habrá peli... Nada peligroso ¿Verdad? ¿Verdad? Lo he oído en persona ¿No? Demasiado me da para mi gusto Pero he oído que hay algo que protege el tesoro ¡Uy! ¡Oh, oh! Me está diciendo que la princesa y el maestro que no quiero estar en merced De vete tú a saber qué bestia antigua La plataforma ha vuelto ¡Vamos para allá! Y tras ellos ¡Vamos! Vamos a ver la plataforma en funcionamiento ¡Uy! De acuerdo Cuando estés listos para partir ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Directamente! ¡Sí! ¡Vamos para allá! ¡Yahoo! Vale Y me habéis dicho que los ataques tan esos son ataques especiales Así que ahora hay que probarlo ¡Oh, mira! ¡Se puede saltar! Vale ¡Vamos! ¡Saltamos! ¡Moneditas chachis pistachis! Me gusta mucho este tipo de minijuegos así raros Vale Vale Oye, pues estamos consiguiendo bastante monedas ¿eh? Con la tontería Vale ¡Ay, Dios! ¡Que me lío, eh! En fin Vale Oye, está bastante guay esto, ¿eh? Vale Siguiente Vale Oye Oye, nos estamos forrando aquí no es por nada ¡Ay! Eso me ha costado más Oye 300 un monedas está guay Me mola que haya minijuegos así ¡Hala! ¡Nuigi! ¡Nuigi! ¡Mario Verde! ¡Vamos! Vas a ser el Mario Verde en esta serie lo siento Más visitantes pobres necios Contemplar el fantasma que habita en este castillo Mi nombre es susurrado por todos con temores Fuego Fatuo Largo tiempo he vagado por estos lúgubes pasadizos Y mientras yo proteja los caminos secretos nadie logrará pasar más allá de este punto Vuestro destino será el mismo que aguarda a todos los intrusos ¡Este! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Bicho feo! ¡Vamos! ¡Varios! ¡Ay mira! Ahora tenemos a Luigi ¡Mola! ¡Mario! ¡Luigi! Hace mucho tiempo que no combatimos los dos juntos ¿Verdad? Mario no lo preocupa en absoluto pero Luigi no sé yo para atacar ¡Ah! Y Luigi ¡Vale! Mira ahí tengo aquí objeto huir no saltar ¡Eh! Lo he hecho mal ¡Ay no! ¡Tengo que darle a B! ¡Vale! Bueno más o menos ¡Vale! Bueno ¡Esperad! Le he pillado el truco a esos monstruos ¡No! ¿No vais a prestarme atención? ¡Sí! ¡Ah! Justo antes del ataque pero si ya lo sé ¡Ahora! ¿Ves como se tropieza antes de atacar? ¡Ni nada de los ojos! ¡Cuándo se... la dirección hacia la que va a trabar ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Déjame en paz! ¡Ajá! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ahora Luigi! ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo he pillado! ¡No me he pulsado ambos botones! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué pesadete! ¡Vale! ¡Ahora objetos! ¿No? Aquí representa vuestra vida ¿Sí? ¿Qué? ¿No te preocupéis si hiciste el bloque para recuperaros usando uno? Si necesitáis huir golpead este bloque para escapar Si huís de muchos malosos nunca salís más fuertes ¡Vale! Aunque por lo general es mejor terminar los combates ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Le he dado! O es que ha muerto ya Vale Eh... Muy mal Vale Atacar Me mola, ¿eh? Me mola Me mola mucho Me está gustando mucho este juego, tío En plan RPG me encanta ¡No! ¡Luigi! Eres un patatero Oye, que he saltado No me tires Lluigi tiene más vida o es cosa mía Aparte que lo estoy haciendo mal de por sí Pero si le doy Vamos a la leche Le doy, tío No me sale bien Vale Más experiencia Va para allá Rango champiñón por ir abajo, ¿no? Creo que sí Esto no ha terminado Todavía no Pues esta destrucción nos espera en lo más profundo Nadie puede hacer casa Su excelente... Vale ¿Se abre eso? Bueno, vamos a guardar por si acaso Ya estoy viendo que soy muy manco Ajá Vamos Vamos a guardar Por si acaso a guardar Vale Ajá Vámonos Por aquí ¿Aquí es otro bicho? Sí Tendréis que sufrir Sí, deberéis sufrir La prueba del salto ¿Os atreveis a descubrir más sobre la prueba? Sí Ya lo sé Ay, madre mía que me lo está explicando otra vez No te digo yo Vale ¡Uf! ¡Qué difícil! Vale Gracias por explicármelo todo ¿Por aquí abajo hay algo? La cuestión es que es fácil ¿Eh? Probablemente Pero bueno Tendréis una felicidad por vuestro progreso tal, tal, tal Pero claro es el tutorial entonces hay que hacerlo simplemente Sí, sí Sí, ya lo sé Qué pesado Qué pesado es ¿Eh? ¡Hala! ¿Qué? Están pensando el resto será un camino de rosas El verdadero desafío comienza ahora Muy difícil no ha sido hasta ahora ¡Oh! Luego como el deber de sufrir os duele el cerebro de pensar al final desesperados os acabaréis rindiendo ¡Ay! No lo he visto ¿Así? ¡Dios mío! ¡Qué difícil ha sido! Voy a fracasar justo después tal, tal, tal ¿Será vuestro fin? Sí, sí, sí Como sea ahora si la prueba va a ser nuestro fin Mola eso de poder manejar los dos me gusta mucho ¿Ahora qué me dices? Ahora no me dicen nada ¿Y si salto en esa con Luigi qué? ¿Por aquí qué hay? ¡Ja! Y mira y no avanzo si no salta el otro Champiñón mejora Sí, a lo mejor debería luchar pero por ahora vamos a seguir avanzando un poquito en la historia ¿No? Que hemos avanzado un poquito Supongo que solo lo puedo dar con este digo yo Hombre pues digo yo que tendremos que luchar porque no hay nada más por aquí Veamos Mario ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡No! ¿Por qué siempre me los como? ¡Ay! Pensaba que iba a ir a por... Da igual En fin Soy manco Si soy manco soy manco No hay más ¡Me dejó un regalito! Un champiñón Vale Yo creo que vamos a usar un champiñón Recupera 30 Vale Pues por ahora No Vamos Pensaba que recuperaba menos Eh... No He saltado con los dos además Pero bueno Vale ¡Vale! Y monedita Desde luego soy manco pero manco Manco Ahora no hemos subido ningún nivel A Mario le queda poquito Pero no sé si es por aquí por donde tengo que venir A lo mejor no era por aquí Habría que ir por la izquierda Y yo la he liado ya para empezar Tiene pinta Sí No Pero no lo hagas mal Vale Suerte ¿Cómo que suerte? Le he dado ¡A la afuera! Uno menos Vamos Mario No subes Te quedas ahí Vale ¿Cómo voy aquí tío? Ah desde aquí Desde aquí Se ve tontaco Yo me he hecho la picha un lío En fin Vamos para allá ¡Oh! He saltado sobre los dos ¡Bah! ¿Cómo soy tan manco tío? Para empezar Que nunca esquivo bien Vale Tengo que aprender a esquivar Si quiero sobrevivir En este juego Y a atacar También estaría bien Aprender Sí Vale Uno menos Vale Ataca Pero si le he dado Me ha salido bien Y todo En fin Vamos a echar un champiñón Porque empieza a estar un poquito No me gusta Y si me los como los ataques Pues tampoco voy a mejorar Vale Un regalito Dame champiñón Bien El que hemos gastado Bien Mario Nivel 2 Más 2 de vida Más 1 tan Más 2 de ataque He subido de nivel Sí Más 1 de defensa Más 2 de velocidad Y bigote no sé qué es Subes de nivel Aumenta y te hace más fuerte ¿Sí? De ese modo resultará mucho más fácil Encargarse de los malos Además cada vez que sobretener Podrás elegir un parámetro Quiero la horleta Para obtener puntos de bonus ¿Ah? Puedo consultar la explicación De cada uno aquí Sí, sí Cada cierto nivel También subirás de rango Vale Ajá Déjame Si lo aumento Será más fácil ejecutar golpes Suerte No mejora con el nivel Ah Moverte Tal, tal, tal Defensa También voy un poquito Podrás ejecutar Más ataques Tandem Y luiginarios Aumentamos la vida Para empezar No lo sé Defensa física Tengo poca Venga Defensa física Dos solo Bueno, algo es algo Vale Oye, está chulo Me mola, tío Eso de que además Podamos elegir nosotros uno Un parámetro Veamos Si se cae uno abajo La he liado, eh Vale Aquí abajo hay algo Una antorcha de estas Pero no me dice nada Ah, solo uno ¿Qué es esto? ¿Podéis encontrar la diferencia? Este es diferente Gira a otro lado ¿Es esa la diferencia? Ah Qué complicado Me está pareciendo Aún no han terminado Ahora que sigáis avanzando Sí, sí Por ahora facilito Pero es que es el tutorial Entonces Es lo que hay Cuánto bicho, ¿no? Ajá Vale Tan simple Tan simple como esto Ah, mire Justo ahí cambiaban de dirección Veamos Pues parece que Se complicamos las cosas ¿Qué? Ah Que tenía que fijarme Bueno, este es de otro color Es como un color más oscuro ¿No? Parecía Ah, pues sí A lo mejor Hay un momento En el que tengo que fijarme En cuál Cuál es, eh A por la siguiente habitación Os vais a morir de miedo Ya veremos Oh ¿Hay alguien ahí? Socorro Peach 12 de la siguiente sala Rápido ¡Vamos! ¡Saltitos! Hay que pegar saltitos Siempre Hoy va Peach está en peligro En serio Los de esta isla No están bien, eh Princesa Peach Ah Y se van Mario, Luigi Habéis venido a rescatarnos Ay, tenía tanto miedo Vale, ya he estado muy cerca Nos hemos refugiado aquí Pero enseguida nos han rodeado Menos mal que estáis bien Pero ahora ¿Qué ha pasado? El peligro Este lugar es muy misterioso, ¿no? Cierto Y eso de ahí Oh ¿Qué es este arquitectónico tan curioso? ¿Qué será? No sé qué es eso que hay en medio Algo delante de la estatua Voy a ver qué es Vale ¿Qué es esto? ¿Qué? Una cosa de piedra De forma rectangular Ah, muy bien Me lo has dejado muy claro, eh Oh He tenido dos cosas De forma redonda Anda, que te explicas mucho ¿Eso no son medallas? Soy un entrenador Pokémon ¿Recordáis para qué sirven, verdad? Con ellos podéis conseguir efectos de espitales Durante el combate Vamos a probarlos ahora mismo Acceder al menú ¿Y qué me dices? Ahora mira Aparece un nuevo icono Para las medallas Hmm Y recuperar un 30% de vida Ajá ¿Recuperar un 30% de vida? ¿Cuándo? Si uno no te olvides De consultar el menú Pero Espérate Ya, pero no sé para qué es entonces ¿Para qué es eso, tío? Recuperar un 30% de salud O vale Próximo combate Vale Ni idea Son tesora A mí me recuerda A una almohada Trae bien aquí Aquí bien guardada Entonces no hay duda Tiene que ser el tesoro, ¿no? Cosa para tratarse de un tesoro Bueno, da igual Hemos encontrado algo que puede que sea un tesoro Ahora salgamos de aquí Oye, buscad la salida Vamos Siempre nos toca a nosotros todo Oh, oh Vos O algo Ahí va Quiero os aprofanar este lugar mientras reposo Ratas insolentes Deteneos ahora mismo Nadie tiene derecho a tocar a su excelencia Preparaos Para pagar Por vuestra afrenta Te ha quedado muy épico Que lo sepas Debo suponer que eso es un boss Mira, en la pantalla táctil sale eso Una leccionita, sí, por favor Porque no tengo ni idea Mira la pantalla táctil, sí Todos los efectos de las mayas Tenéis que llenar esta barra Cada vez que realicéis un ataque con éxito La barra se llenará En la parte de abajo No me he estado mal Y la verdad, Luigi Vale Los efectos de las medallas Tal, tal, tal Vale, mola Esto para recuperar vida Vamos allá Pero antes Esto se está poniendo calentita Este paso vais a salir mal parados No podemos saltar, ¿o qué? Ya lo tengo Polvo de estrella Se han apagado Vale Así basta Mira, ¿qué ha ocurrido? Vamos presa de atacar Vamos Vale, sí Va aumentando la barrita Qué chulo Vamos No ha llegado aún, ¿no? No Eso sí Estos pichos no mueren, ¿eh? Vale Y Luigi Ya tenemos la barra Vale Bien La barra está llena Echa un vistazo a la pantalla táctil Tenemos una medalla Los efectos se almacenarán aquí Pero recordad Solo tenéis dos casillas para almacenar efectos Intento guardarlos para otra ocasión Vale Y recuperar un 30% de vida Ah, mira Vamos a ver Recuperar algo de vida La medalla tiene efectos distintos Así que encontrad Todas las que podáis Vale Tiene un momento determinado Solo cuando los bloques de acción Estén disponibles, ¿vale? Va para allá Ya me apaño yo Sí, vale Venga, déjame luchar Por favor Si tocáis este icono Podéis comprobar vuestro progreso Vale Muy bien Pero por ahora Quiero intentar luchar Gracias No ha subido casi nada Ahora ha subido un poquito más ¿Y qué hago con el fuego? Oh, qué feo está esto Madre mía ¿En serio? Me están machacando ya Así para empezar Ahora no tenía que saltar Es que me parto el ojete De verdad Ahora, toma Te la ha ganado Pero ¿por qué lo hago tan mal siempre? Ostras, ya estos puedo atacarles yo así No, me quemo, claro Ah, pero Ah, vale Ya, ok Ah Ah, cuando fallan los ataques también Eso está por arriba Vale, mola Uf Qué malo paso Yo salto con los dos y ya está Bueno, me toca a mí o no me toca a mí Gracias ¿Por qué? ¿Por qué me sale tan mal? Por favor Que el docker es muy manco, tío Vale Vale Muy bien ¿Tú qué? Por arriba me da igual No Ah Ala Te la ha ganado Vale, vamos a ello Bien, ahora sí Lo que me ha costado Esto es como una especie de boss, ¿no? Podríamos decir Creo que sí No Ah Vale Menos mal Vale, vamos para allá Vale, cuatro Vamos, Luigi Perfecto Cuatro más Luigi sí que está haciendo mejor Estoy haciendo mejor los ataques con Luigi No Ah, pero si he saltado con los dos a la vez Me está dando una rabia esto No me mola, ¿eh? Vale Uno fuera No, no quiero Cancelar Ah, y puedo elegir Vale A Mario, sí Perfecto Que sepas que tus ataques me están dando mucha rabia Es que Tú Que te hagan daño a ti Y ataco con el otro, al menos Y Bien Con Luigi A lo mejor los combos No me preguntéis por qué Vale Ahora es nuestra oportunidad ¡Vamos! ¡Ay, que le he dado! ¡Como la leche! Vale, ahora sí Fuera ¡Luis ya ha subido! Vale Vale, y este va La velocidad sobre todo es lo que más le falla a este Dos solo Nunca consigo los números más altos Pero bueno En fin ¿Y ahora qué pasa? Ah, me habéis vencido ¿Cómo ¿Cómo Es posible? Vale, y ahora podemos salir de aquí, ¿no? ¿O qué? Vale ¿De verdad que este lugar es seguro? Mario, Luigi La pinta está preocupada De momento Nos quedamos aquí Vale Vamos para allá ¡Niki! ¡Niki! Me gusta saltar ¡Oh! Un momento Pero si me habían dicho que este camino era infranqueable Y que nadie podía entrar ¿Cómo? ¿Cómo es posible que hayas venido por él? ¡Hala! ¿Es posible? ¿Es posible que aquello de lo que tanto habla la gente se encuentre en este castillo? ¡El tesoro! Nadie estaba Le había echado el guante ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Y de dónde lo habéis sacado? Impresionante No me lo puedo creer Por la sala de exposiciones El lugar perfecto para mostrar el tesoro ¿Captáis la indirecta? Seguid por aquí y estaréis en la sala de un periquete Estáis con un par de monstruos Lo siento ¡Ah! ¡Bien! Eso me viene muy bien Bueno, algún monstruo sí que hay Pero podemos esquivarlo, parece No nos persiguen, ¿eh? Yo me esperaba que vinieran a por nosotros los bichos No, mira Pasan mucho, ¿eh? Mira Vamos a guardar Guardando Vale Vale, y vamos a dejar este capítulo por aquí Como digo, todos los sábados Aquí un nuevo capítulo de Mario and Luigi Mario and del Mario Verde Que me gusta llamarle Mario Verde, pobrecito Dream Team Bros Espero que os esté gustando Es el de los favoritos que me ha ayudado un montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! Gracias por ver el video.